La música de Quetzalcóatl nos cuenta el mito de cómo trajo la música al mundo. No obstante, esta deidad se transforma en un dios del viento. En la lengua náhuatl, el viento se escribe como Hecatl. Sin embargo, su pronunciación es Ahacatl. Por otro lado, en este mito que te voy a contar hay que aclarar otro punto. Y es sobre los sirvientes de Tezcatlipoca. Para los misioneros españoles Juan de Torquemada y Jerónimo de Mendieta, sus nombres son Ballena, Sirena y Tortuga. Los nombres náhuatl se conservan en la versión francesa de un tratado perdido del siglo XVI del misionero español Andrés de Olmos. Sin embargo, en su edición moderna de la traducción francesa del tratado de Olmos, los nombres son Mujer Pez, Cocodrilo y Caña y Caracol. Así que interpretaré a los sirvientes como sirvientas. Prepárate para escuchar este poema azteca. ¡Bienvenidos a Vozdar! Esto es el quinto capítulo de la primera temporada precolombina. ¡La música de Quetzalcóatl! Hubo un tiempo en que Quetzalcóatl se cansó de ser la serpiente emplumada. Se cambió a sí mismo a Ahacatul, que significa viento. Ahacatul voló arriba y abajo de la tierra, soplando las nubes de alrededor. Hizo que las copas de los árboles bailaran con la fuerza de su aliento. Salió al mar e hizo una gran tormenta que giró y sopló y agitó olas tan grandes como casas. Quetzalcóatl se divirtió mucho siendo viento. Mientras lo hacía, pasó por delante de su hermano, Tezcatlipoca, y le dijo que dejara de soplar un momento. Este le preguntó si había visto las nuevas personas que habían creado, porque pensaba que a los humanos les faltaba algo. Y a Ahacatul le respondió, No, no los he visto mucho últimamente, porque he sido viento y no me he quedado quieto por mucho tiempo. Pero, ¿no tienen buena comida y agua fresca para beber? ¿No tienen plumas brillantes y buenas telas para adornarse? ¿No tienen herramientas y habilidades para hacer su trabajo? ¿No adoran a los dioses como deben hacerlo? ¿Qué podría faltarles? Tezcatlipoca pensó por un minuto. Su hermano había enumerado muchas cosas buenas que el pueblo tenía. Aún así, parecía que faltaba algo. Hasta que se dio cuenta que a los humanos les faltaba música. Había que buscar la manera de proporcionarles música para que pudieran cantar y bailar. Con canciones y baile, los humanos pueden hacer que su adoración a los dioses sea aún mejor y más hermosa. Así que, a Ahacatul le pareció muy buena idea. No obstante, los dos hermanos se encontraron con un problema. La música pertenece a Tonatiuh, dios del sol. Había que subir a los cielos y quitársela. Los dos dioses fueron juntos a la orilla del mar. Allí, Tezcatlipoca llamó a sus sirvientas. Mujer cocodrilo, mujer pez y mujer caña y caracol. Y les dijo que le dieran a Ahacatul cualquier ayuda. Lo primero que necesitaba hacer era subir a los cielos donde el sol vivía y mantenía a sus músicos. Era demasiado alto para que Ahacatul volara por sí mismo. Necesitaba un gran puente para llegar hasta allí. Así que, Ahacatul fue a las sirvientas de su hermano y les dijo Constrúyame un puente hacia la casa del sol. La mujer cocodrilo, la mujer pez y la mujer caña y caracol trabajaron juntas. Pronto habían hecho un fino puente que llegaba hasta la casa del sol. Donde Ahacatul pudo caminar por el largo puente. A medida que se acercaba a la casa del sol, empezó a oír el sonido de las flautas, los tambores y los cantos. Pero aún no podía ver quién hacía esos sonidos. Se acercó más y pronto pudo ver a los músicos. Algunos de ellos llevaban ropa amarilla. Otros vestían de blanco. Y el resto estaban vestidos de azul o rojo. Pero antes de que Ahacatul pudiera acercarse lo suficiente para hablar con los músicos, Tonatiuh lo vio acercarse y le dijo ¿Por qué vienes a mi casa, oh viento? Ahacatul le contestó Vengo a buscar música y a llevársela a la gente. Tonatiuh no quería que Ahacatul se los llevara. El sol le dijo a los músicos que se escondieran y que guardaran silencio para que no pudiera encontrarlos. Pero era demasiado tarde. Ahacatul ya los había oído tocar y cantar. Había visto sus brillantes ropas. Él sabía que los músicos estaban allí. También sabía que ningún músico podía permanecer en silencio por mucho tiempo. Así que Ahacatul comenzó a cantar. Vengan conmigo a la tierra. Toquen y canten para la gente de allí. Los músicos permanecieron en silencio porque temían la ira del sol. Tonatiuh estaba satisfecho. Pensó que Ahacatul nunca encontraría a sus sirvientes y que la música solo le pertenecería a él. Para siempre. Sin embargo, este no se desanimó. Llegó al final del puente y entró en la casa del sol. Lo intentó de nuevo, haciendo su canción aún más hermosa que antes. Aún así, los músicos se quedaron en silencio. Tonatiuh vio que Ahacatul había entrado en su casa y buscaba a los músicos. El sol trató de interponerse en el camino del viento, pero el viento era demasiado rápido para él. Ahacatul voló alrededor de Tonatiuh. Voló por todas las cámaras de la casa del sol mientras cantaba su canción. Y esta vez, los músicos le respondieron. Tocaron ritmos en sus tambores y melodías en sus flautas. Y cantaron. Llévanos a la tierra para tocar y cantar. Tonatiuh, muy enfurecido, trató de atrapar a Ahacatul. Pero este volaba ágilmente hasta estar fuera de su alcance. Siguiendo el sonido de los tambores y las flautas, Ahacatul fue a la cámara donde se escondían los músicos. Y les dijo. Vengan conmigo, cantaba Ahacatul. Llévanos a la tierra, cantaban los músicos. Y así fue como Ahacatul envolvió a los músicos en su capa de plumas. Atravesó a toda velocidad las cámaras y salas de la casa del sol. Y se los llevó a todos con él. Tonatiuh lo persiguió con toda la rapidez que tenía. Pero no fue suficiente veloz para poder atrapar al viento. Ahacatul llevó a los músicos por el puente que las sirvientas habían construido. Cuando se acercó al fondo, gritó. Mujer cocodrilo, mujer pez y mujer caña y caracol. Derriba el puente para que el sol no pueda seguirnos. Las sirvientas hicieron lo que se les ordenó. Derribaron el puente, dejando a Tonatiuh varado en los cielos. Ahacatul se convirtió en una suave brisa y flotó hasta la tierra con los músicos. Cuando pisaron la tierra, desenrolló su capa y puso a los músicos en el suelo. Estos fueron directamente al pueblo más cercano. Le mostraron a la gente cómo hacer flautas y tambores. Y cómo hacer cuernos con conchas de caracol. Enseñaron a la gente a tocar esos instrumentos y a cantar y a hacer nuevas canciones. Fueron de pueblo en pueblo, enseñando todo lo que sabían. Y luego la gente enseñó a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y pronto todos los pueblos del mundo estaban llenos de sonido de flautas, tambores y cantos. Y así es como la serpiente emplumada llevó la música a la gente. Y es hasta aquí todo lo que te puedo contar. Si te gustan los mitos y leyendas de la antigüedad, te invito a que te unas a mi comunidad de Patreon. Podrás ver mis vídeos con más de una semana de antelación. Puedes acceder a PDFs exclusivos que no encontrarás en toda internet. Obtendrás las imágenes en formatos JPG y PNG de todos mis contenidos. Y además, podrás hacer peticiones para futuros vídeos. De esta forma, mi trabajo se verá recompensado y tú te podrás beneficiar de ello. Porque si no lo sabes, somos la mejor comunidad de habla hispana en el mundo de la mitología. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Y con esto me despido. Namasté. ¡Vamos! Amén.